No eran humanos, creo que venían de otra raza Mi casa invadida por ancianos Es donde venían juntos y aparte Pero creo que uno dijo, no es troca de tan mal Ellos decían que tenían que poner una saquí A lo que acontecía parecía que no había conformidad Oh, 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 ese hombre Yo quiero ponerme aquí en mi brazo un tatuaje Pero él interrumpió y le dijo Una mano de libertad se trae su pertinente Parecía que una reunión, todos querían un debate Cuando una bochechó Y a lo mismo nos gritaron ¿Cómo es que si desayudas y tú nunca has ayudado? Se voltearon y siguieron la disputa Uno más intentó interrumpir Pero alguien dijo, tú me callas, pues yo llevo la batuta No me pareció tu comentario, es la baba x3 Tú preguntas a la unidad y eso pones de creer ¿Por qué no nos damos cuenta que Todo es la historia de mi sierta Esperas que de dos de esas panadas Y una hada que todo pueda dañar Pero sigues ahí sentado y no luchas como todos los demás ¿Por qué no nos damos cuenta? ¿Por qué no es la historia de mi sierta? Hay que reprochar que todo es Alemania Todos los por cincuenta Todos los por cincuenta Usaban brazos, todos del mismo matiz Distintos son nosotros pero con problemas como si fueran Tu planeta, mi país, tenía una duda Pero miedo a decirla como todo mexicano Como es que viene de un planeta distinto Llamándome el castellano Como tenía intriga Miedo y ganas de acercarme Pero estaban muy molestos y podían desintegrarme Así que me escondí temeroso Cuando vuelto la cara y me llevo un can de susto ¿Por qué me miran mal? Lo que pasa es que no creen Se los juro que decía Pasar tanto un rey Pero me secuestraron y se hicieron la disputa Me secuestraron y despueso y llevaron a su nave Yo les decía por favor no me hagan daño Mis traceros me decían Ya vamos ya cuatro años La tanto que en nuestro país haya pluralidad Pero nunca le encontramos Que eso sí nos viene a punto El condición intelectual Y la verdad Yo tengo una pregunta Si es lo que me desinteresa Que México cambie Pues cambiemos nosotros Y no va a ver Si esto se hace grande Porque eso No va a cambiar No va a hablar ¿Por qué? No nos damos cuenta Que es como nueva historia Se dispierta ¿Serás que de 11 campanadas Y una agua que todos puedan cambiar Pero sí que soy sentado Y no luchas como todos los demás Porque no nos damos cuenta Que es como nueva historia Se dispierta Deja de reprochar Que todos es Alemania Todos los por cincuenta Los por cincuenta No han terminado De lo que digo A mí sí me quedó creyendo Y por venir a visitarnos Muy pronto Así que vamos a cambiar cada uno ¿A poco no?